Vamos a hablar ahora del transistor UJT programable. Acá vemos el símbolo. Es similar a un UJT, solo que el símbolo difiere bastante. En este caso el ánodo va a ser las veces del emisor. Entonces la conducción principal se va a llevar a cabo entre ánodo y cátodo. Y la compuerta nos va a servir para establecer el voltaje de disparo. Acá tenemos la curva del UJT normal. Como Tiristor tiene un voltaje pico o de disparo a partir del cual empieza a conducir. En este caso el voltaje pico, en el caso del UJT programable, va a depender del voltaje de compuerta. Va a ser igual al voltaje de compuerta más la caída en un diodo de silicio. Ese va a ser el voltaje de disparo o voltaje pico. Acá tenemos una aplicación que es un oscilador de relajación o un oscilador estable con frecuencia variable. Ya que nosotros podemos establecer la frecuencia o el periodo de la señal a partir de este potenciómetro que nos varía el voltaje de compuerta. En este otro ejemplo que varía del anterior solamente porque este transistor hace que la carga del capacitor sea lineal. Entonces acá vemos como en función del voltaje aplicado, en función del voltaje aplicado, tenemos un voltaje de disparo más grande. Entre más grande sea el voltaje de compuerta va a ser más grande el voltaje de disparo y la duración de la carga del capacitor va a ser más grande también. Entonces podemos tener periodos pequeños o periodos grandes de la señal. Gracias. 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 Gracias.